Mi mujer se llama María Mi mujer tenía un dolor Y me dijo chino, chinito Llévame a ver al doctor Mi mujer se llama María Mi mujer tenía un dolor Y me dijo chino, chinito Llévame a ver al doctor Enseguida fui corriendo A ver a un especialista Para que a mi mujer La curara a toda prisa Ella entró en el consultorio Y yo afuera me quedé La una Las dos Las tres Y mi mujer no salía Entonces pensé que algo grave pasaría Y cuando llamé al doctor Pa' preguntarle del caso Me dijo así No se asuste mi compay Que no es muy grave la cosa Su mujer está Acarandosa Y mira como baila Acarandosa Y mira como goza Acarandosa Mira como canta Acarandosa Así, 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 así Así, 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 así Ella entró en el consultorio Y yo afuera me quedé La una La una Siete días Mi mujer no salía Entonces pensé Entonces pensé que algo grave pasaría Y cuando llamé al doctor Pa' preguntarle del caso Me dijo así No se asuste mi compay Que no es muy grave la cosa Su mujer está Acarandosa Mira como baila Acarandosa Y mira como goza Acarandosa Mira como canta Acarandosa Y mira que sabrosa Acarandosa Acarandosa Acarandosa